Música Madrecita de mi vida, quisiera quedarme allí, nada lloré a las malas que no hiciste para mí, nada lloré a las malas que no hiciste para mí, nada lloré a las malas que no hiciste para mí, aunque sé que siempre se va a estar junto a mí. Música Madrecita de mi vida, nunca me he olvidado de mí,lemías, hay un Dios que no hiciste para mí, nada lloré a las malas que no hicisteano, nada lloré a las malas que no hiciste para mí, nada lloré a las malas que no hiciste para mí, nada lloré a las malas. dos pruebas para ti. La tinta que nos trae, dos pruebas para ti. Recordando los momentos de los días de amor. Padrecitas, escucho, de los días de amor. Dos pruebas, dos pruebas para ti.